Oye, voy a llevar a Amity al centro de la ciudad para esta primera aventura ¿Quieres que la lleve allí? No mamá, podemos tomar el autobús, gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué le mandan tanto al autobús? ¿Ah? ¿Lo sentimos cerrados hoy? Ah, no puede ser Luz, parece que tienes un agujero ahí ¡Oh no! ¡El dinero! ¿Es en serio? ¿Ha comenzado a llover? ¡Aww! ¡Guau! Así que es el ayuno del reino humano ¿Mmm? Luz, ¿estás bien? Me siento fatal, los autobús se retrasan mucho, la biblioteca está cerrada, la cartera está perdida E incluso el tiempo es malo, es el peor itinerario ¿Mmm? Todo está bien y genial, mientras tú estés a mi lado ¿Por qué? Tú eres mi mayor aventura Oh, gracias mi dulce patatita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!